El Gobierno de Extremadura va a construir la plataforma logística de Badajoz. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente Monago en la inauguración de la ampliación del Parque Empresarial El Prado, en Mérida, donde ha estado acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor. El presidente ha explicado que este martes aprobará en Consejo de Gobierno un acuerdo con el Ayuntamiento de Badajoz y la Entidad Pública Empresarial del Suelo para llevar a cabo esta plataforma. El Gobierno de Extremadura asumirá el control de la ejecución de la primera fase y para ello invertirá 25 millones de euros entre los años 2014, 2015 y 2016. Yo quiero decirles en compañía de la ministra que mañana en el Consejo de Gobierno que se va a celebrar en nuestra comunidad autónoma vamos a aprobar un acuerdo entre el Gobierno de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y el SEPES para impulsar de verdad la plataforma logística del suroeste, la plataforma logística que está ubicada en la ciudad de Badajoz y para ello el Gobierno de Extremadura va a asumir el control de la ejecución de la primera fase del proyecto y quiero anunciarles que vamos a invertir 25 millones de euros entre los años 2014, 2015 y 2016. El presidente Monago ha señalado que esta plataforma, junto al impulso que el Ministerio de Fomento quiere dar a la línea ferroviaria Madrid-Lisboa, puede convertir a Extremadura en un centro logístico de referencia. Del mismo modo, el presidente extremeño ha visitado junto a la ministra el Centro Logístico San Lázaro en Mérida y la obra de acondicionamiento de la carretera nacional 110 en el tramo Navaconcejo Norte-Tornavaca Sur.